Amigos, amigas, hoy nos vamos a adentrar en un mundo muy diferente, aquí en Mundo Innovación, un mundo de la estética, urológica, funcional, ¿Sí? Bueno, ella nos lo va a platicar, les va a gustar, y toda la medicina preventiva y las vacunas. Por eso me ha dado mucho gusto tener aquí Álvaro Brenes, ¿Sí? De Men's Plus. Oye, Álvaro, yo empiezo con una pregunta. Ajá. ¿Todos los hombres lo presumen? Ajá. ¿Todos los hombres les interesa? Nadie lo habla de eso, las mujeres lo quieren presumir, ¿Sí? Y todo nos da como que si lo necesitamos, no lo necesitamos. A ver, ¿Qué es la medicina urológica, estética y funcional? Te cuento, Men's Plus es la primera clínica especializada en salud íntima masculina, donde nos especializamos en tratamientos urológico-estéticos y funcionales, donde nuestro servicio estrella es el aumento de miembro masculino, que a tu pregunta, pues, es algo que todos queremos, ya que todos queremos un poquito más. Todos queremos una casa más grande, un coche más grande, y por qué no, un amigo con una personalidad más grande. Ah, bien, eso suena interesante. Dime algo, ¿Cómo surge esta idea? Porque muchos tienen ideas de negocios y de repente, a ver, ¿Cómo surge tu idea de hacerlo? No eres doctor en cirugía, no eres, ¿Por qué surge esto? Te platico. Yo llego a México, me mudo hace cinco años, y pues quería realizarme el aumento de miembro, y me doy a la tarea de buscar una clínica que me diera la confianza para realizarme el servicio. Y me doy cuenta que no existe nadie, no existe ninguna clínica, ni ningún espacio donde yo me sintiera con la confianza de que son los mejores expertos, tienen la máxima experiencia y están especializados en ello. Por lo que dije, pues, aquí hay una oportunidad de negocio gigante, donde yo mismo soy el primero que lo quiero y lo necesito, y me di a la tarea de buscar el local ideal, cuidando la privacidad, tener a los doctores más cualificados, y me di a la tarea de buscar el local ideal que cumpliera la función de privacidad y ubicación. Estamos ubicados en Polanco, pronto en Santa Fe, y estamos abriendo Guadalajara. Guau, o sea, vas creciendo de hecho, la raya, eso tiene. Dime algo, ¿qué tan importante, aparte de la parte mental, bueno, eso es importante, porque todos, como te decía, la presumen, la quieren, es como un símbolo de estatus, que además no depende de uno, o sea, no es que lo hagas como para que dependa, pero es como un don que te dan o no te dan, ¿sí? ¿Qué tan importante es para una relación de pareja, sí? El agrandamiento del miembro, el engrosamiento, o sea, porque muchos dicen, no importa, importan otras cosas. ¿Importa realmente? Sí, es importante, ya que nos va a aportar confianza, seguridad, y nuestra pareja va a estar feliz, ya que le vamos a aportar más tamaño, por lo cual, más placer, tanto para nuestra pareja como para nosotros, ya que en el momento de la penetración, nosotros vamos a sentir más fricción, más roce, por lo cual va a ser una sensación más satisfactoria para nosotros. Oye, esto es muy innovador en la cuestión de abrirlo, de sacarlo, es un tema tabú. ¿Qué reto estás enfrentado con eso? Porque es un reto que hasta cuando lo platicas aquí todo el mundo anda con cara de, bueno, no, yo no lo necesito, yo estoy, ya sabes, todo el mundo lo, ¿sí? Digo, en mi caso tampoco, pero efectivamente todos tenemos ese tabú a hablar sobre nuestro miembro, pero todos queremos más, todos queremos sentirnos mejor, y a todos nos aporta confianza, bienestar. Álvaro, en un mundo donde además es tabú, nadie lo habla, todos lo presumimos, y se lo cotorreas con el amigo, digo, algunos, ¿qué tan difícil ha sido hablar de este tema con la gente de promoverlo, de decirlo? Porque no es algo que llegas con la gente y le dice, oye, ¿necesitas? Pues mira, te voy a decir algo muy curioso, no hay en una cena o en una reunión donde yo no hable de Memplus y automáticamente toda la atención se vuelca en, a ver, cuéntame, platícame más, ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿y en cuánto tiempo? ¿y cuántos son los resultados? ¿Para hombres o para mujeres? A ver, la pregunta. Pues la verdad. ¿A quién le importa, al hombre o a la mujer? El hombre le importa y suele estar más reservado. En cambio, la mujer, bueno, es feliz en cuanto descubre que esto existe, porque lo que nos pasa es que aún muy poca gente conoce del servicio y sabe que con ácido hialurónico podemos aumentar tanto nuestro tamaño del miembro. ¿Y qué es inmediato? O sea, no es... Es inmediato, es seguro y los resultados duran hasta dos años. Oye, es muy innovador, realmente, o sea, la gente dirá, bueno, pues no, si es innovador porque es un mercado nuevo. Ajá, es innovador, pero aún así es un servicio que se lleva realizando ya más de diez años en Corea o Estados Unidos y todos nuestros doctores son especialistas. Es decir, tienen una experiencia muy alta en rellenos corporales y aparte tienen titulación privada en aumento de miembro. Oye, dime algo, ¿qué tanto ayuda la pareja esto? O a la persona en particular. ¿Te ayudan estas técnicas, estas tendencias? Ayudan porque aportan confianza, seguridad y además aportan en nuestra relación una mayor satisfacción, tanto propia como en nuestra pareja. Oye, dime algo, ya nos dijiste cómo empezaste, cómo vas, cómo va la gente. ¿Qué otros servicios brindas? Porque no creo que sea lo único. En esta clínica, porque es muy innovadora, es algo que la gente no conoce. ¿Qué otros servicios se ponen? Ya después hablaremos de la clínica, pero dentro de esta parte de medicina urológica, estética y funcional. Correcto. Tenemos cualquier tipo de servicio que englobe esa parte de la urología estética y funcional, desde vasectomía, circuncisión, problemas de eyaculación precoz, disfunción eréctil, tratamientos con testosterona, aumento de escroto, aumento de miembro, vacunas sexuales y detección de ETS, que serían cualquier enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué es una vacuna? Nos tenemos que ir a un corte rapidísimo, pero ¿qué es una vacuna sexual? Una vacuna podría ser para la BPH o para la hepatitis B, que son enfermedades que es muy probable que nos contagiemos, ya que el 90% de la población sexualmente activa se expone al virus y podemos llegar a tener cáncer, verrugas y muchos otros síntomas no deseados que podemos evitar con tan solo una vacuna. Oye, ¿qué te parece si vamos a un corte? Y regresando nos hablas también de la testosterona de estas vacunas y de la innovación que se ha dado, porque muchos lo conocen, pero eso de que tenga mayor deseo sexual, pues también es interesante para la gente y cómo se ha innovado en este campo, ¿no? Amigos, estamos en Mundo Innovación, vamos a un corte y regresamos. Álvaro, a ver, eso del deseo sexual no es nuevo, pero hoy existen innovaciones impresionantes para que lo generes, porque todo el mundo lo quiere, todo esto se puede generar, se puede reanimar, ¿sí? O es solamente psicológico, o también hay técnicas. Por supuesto, de hecho, a partir de los 30 años, de forma natural, nuestro cuerpo deja de producir los niveles de testosterona correctos, por lo que nos tenemos que apoyar de una testosterona shot, para volver a retomar ese deseo perdido. O sea, me lo agarro, me lo toco, no, no, ¿verdad? No, no, no. Es el nombre como comercial que le hemos dado, pero es una aplicación que se hace de forma intramuscular, ya sea en el brazo o en el glúteo, y tiene un efecto por seis meses, y lo que hace es... O sea, seis meses estás como loco buscando. Seis meses, retomas ese deseo de puberto y vuelves a estar a todo lo que haces. Oye, aquí no es que lo necesitamos, muchos de aquí no lo necesitan, pero todos pusieron cara de, a ver, ¿qué onda? Este, cada cuánto, ¿quién se lo puede aplicar? ¿Qué edades? A partir de los 30, más o menos, que reduce. Todo depende de una valoración previa con el especialista. Perfecto. Pero, de todos modos, es una dosis de testosterona médica aplicada en función de peso, edad y altura, para que no tengamos ningún riesgo de... De, de algún, de algún, algo, algo secundario que pueda suceder. Correcto. Todo es cuidado, visto, etcétera, etcétera. Efectivamente. Oye, dime algo, y los resultados, ¿cómo los han medido? O sea, o tomo, o llega alguien y te dice, no, me funcionó muy bien. ¿Cómo mides los resultados? Porque en otros negocios, y es importante, hoy en día hablamos en mercadotecnia de medir resultados, de todos. ¿Cómo mides tus resultados? Pues depende del tratamiento. Por ejemplo, en el aumento, el resultado se ve claramente, es inmediato. ¿Se lo miden? Lo medimos con una cinta métrica, y aparte, siempre tomamos una fotografía para el historial médico del antes y el después. O sea, esas son las que puedo poner después, las que puede poner la gente en su perfil, ya les dije yo, en el perfil antes y después. Exacto. Ya quiero ver quién lo va a poner en su perfil. De hecho, ese PDF de resultados es lo que hace que nuestros pacientes digan, wow, tengo que ir a Menplus porque, increíble. Oye, la testosterona, nada más como que lo sea, también te ayuda con la piel, con el cabello. Hemos oído que todo eso sirve para otras cosas, no más para el deseo, sino para muchas otras cosas. Ajá. Hasta hay gente que lo toma para fortalecer el cuerpo. Ahí es, eso es lo que te iba a comentar. Conseguimos mayor deseo sexual, mayor masa muscular y una distribución más correcta de la misma. Es decir, parece que estamos más fuertes, tenemos más aguante y podemos llegar a un esfuerzo más alto y aguantar más tiempo en nuestra relación íntima. Dime algo, todo esto de la salud sexual es importante. Hay quienes viven con su pareja y dicen, ah, yo no necesito. Y hay quienes van de lado a lado y probando de todo y sabores y colores. Pero para todos es importante, hasta para el que está en una pareja estable. Exacto. En ese sentido. ¿Qué tiene que ser en tú? En esa parte de salud sexual. Por ejemplo, si no tenemos una relación estable, por supuesto tenemos que hacernos nuestros chequeos y tener cuidado, vacunarnos y checar que estamos perfectos de forma periódica. Si tenemos una pareja estable, es verdad que se reduce, se reduce aparentemente el riesgo de contagio de otras enfermedades. Pero igualmente podemos sorprender a la pareja. Podemos aumentar nuestro deseo íntimo con la testosterona. Podemos aumentar la satisfacción sexual con un aumento de miembro. Podemos aumentar el deseo, ya que cuando estemos sin ropa, pues van a decir, uy, qué ha pasado. Algo amplió. Igual podemos aumentar. Mientras no te digas que parece el del vecino. Ajá, está todo bien. Está todo bien. Y también podemos aumentar el tamaño de los testículos con botox, que lo que hace es aumenta su tamaño de forma estética e igual eliminamos sudoración y malos olores. Eso está interesante. Oye, y en cuestión de las vacunas, tienes varias vacunas. ¿Por qué aplicárselas? ¿Qué dirías tú de por qué hay que cuidarse con esas y a partir de quiénes? Porque tienes la de BPH y la de hepatitis B, por ejemplo, aparte de otras. ¿Por qué hay que aplicárselas? ¿Por qué hay que cuidarse en ese sentido? Hay que aplicárselas ya que si contraemos el virus, podemos desarrollar varios tipos de cáncer, verrugas y otro tipo de trastornos que podemos contagiar a nuestra pareja o a cualquier persona con la que tengamos una relación íntima. Entonces, es una decisión responsable tener que vacunarnos contra este tipo de enfermedades. Álvaro, cuando tú empezaste con este negocio, innovando con este negocio, te enfrentaste a muchas cosas. Empezando con que era de un sueño, de algo que tú necesitaste llevarlo a la realidad. ¿Qué tan difícil es hacer esto cuando tú piensas, ay, me gustaría, lo llevo a la realidad? ¿Cómo lo haces? Pues lo que más costó fue comunicarlo. Es decir, ya no es un tema de tabús, es un tema de qué te permiten las plataformas usar. No puedes usar palabras como miembro, eyaculación, disfunción. Entonces, ahí encontramos una gran barrera en cómo le decíamos a la gente que existíamos. Con mucha creatividad y aprendiendo tras muchos errores, encontramos la forma. Luego está el tema de los doctores. Necesitábamos expertos, necesitábamos doctores que tuvieran mucha experiencia en aplicación de rellenos corporales. Igualmente, mandábamos a todos nuestros doctores a cursos de formación. Es decir, tienen cursos teóricos y cursos prácticos. Álvaro, perdón que te interrumpa, pero cuando hablamos de rellenos, hay que hablarlo, que hay los que son aceptados, los que son correctos y los que no lo son, porque hay mucha gente que se aplica rellenos, hombres y mujeres, y son peligrosos. Correcto. ¿Qué tendría que tener? ¿Cómo saber que este relleno, el ácido, es eficiente, es bueno y es aceptado? Tenemos que checar que el relleno tenga registro COFEPLIS. Y luego, aún así, aunque ya tenga registro COFEPLIS, existen distintas calidades. Nosotros empleamos el de mayor calidad duración con registro COFEPLIS y es por eso que podemos ofrecer una duración de hasta dos años. Dos años. Y empresas sin internet. Ah, no, está bien. Imagínense, lo pueden disfrutar así. Oye, Álvaro, se nos está yendo el tiempo todo esto. Sí. Pero yo quiero dejar que mi gente, que la gente, que la gente que nos esté viendo, como siempre, se lleve algo más. Aparte de los consejos, las recomendaciones, lo que pueda, algún regalo, alguna cosa, algo que los quieras invitar en todo esto. Pues me gustaría invitaros a que la consulta de valoración no tuviera ningún costo para que pudierais con el doctor poder resolver todas vuestras dudas y conocer el espacio. Oye, ¿qué es una consulta de valoración? Porque todos dirán, pues yo no necesito valorarme, yo nada más lo quiero o quiero hacer esto o necesito la vacuna. ¿Qué es una consulta? La consulta de valoración. ¿Qué valoras una consulta? Porque todos dicen tenemos tamaño normal o bueno, o sea. Es donde vemos hasta cuánto podemos aumentar, cuántos mililitros caben y resolvemos todas las dudas, ya que todos los pacientes quieren saber que es un tratamiento sin riesgos, con resultados inmediatos y que aporta confianza y seguridad en uno mismo. Aquí ya varios se apuntaron, están pidiendo por favor la cita, quieren saber, todo eso. Oye, solo para terminar, muchísimas gracias con todo esto. Ya saben, tenemos varias consultas, varios chequeos gratuitos. Ajá. Igual podéis encontrarnos en redes sociales o en nuestra página web. ¿Para quiénes es? ¿Qué edades? Porque eso ya nunca lo comentamos. Nuestras edades son desde los 28 años hasta los 60. O sea, ¿alguien de 28 años lo quiere hacer? Alguien de 28 años está deseando hacerlo, yo incluido. Aunque tenga un poco más de edad, cumplo un poquito el perfil. Pues amigos, ya vieron algo muy innovador, algo que normalmente no se habla. Aquí lo tuvimos en Mundo Innovación y los invitamos a ver los siguientes capítulos donde tocamos temas desde la inteligencia artificial a, como vieron hoy, temas que no todos los días los puedes tocar en cualquier mesa y que deberíamos de hablarlos siempre sin ninguna pena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Y los invitamos a sus pruebas que ya nos dio aquí gratuitamente. Síganos en redes sociales para saber cómo hacerse acreedores a estas mismas. Gracias. Gracias.